Hola a todos bienvenidos nuevamente al canal el día de hoy pues vamos a continuar resolviendo retos de Clash of Clans. Sabemos que el día de ayer Supercell actualizó la aldea nocturna y tenemos una aldea nocturna 2.0. Entonces el día de hoy vamos a continuar haciendo los retos de pues los que nos presentan. Ayer hicimos los tres primeros. Así que el día de hoy vamos a continuar con el reto del taller de constructor número 5 y pues arranquemos. Vamos a ver entonces para esta aldea tenemos un gigante, la máquina bélica, un rompemuros, un baby dragon y un cañón de estos que se transforman después en un mortero. Entonces pues la idea es hacer el ataque, lo primero es lanzar por la zona de las 10 más o menos el cañón y aprovechar para transformarlo en mortero y aquí en este momento cuando quedan a rango el campamento, esa torre de arqueras que está ahí en modo de ataque rápido si lo dejamos acercar más pues obviamente nos va a empezar a atacar entonces la idea no es dejar que eso pase. Listo, lo siguiente pues ya destruyó la torre de arqueras ahora vamos a lanzar el rey hacia el ayuntamiento, el gigante al lado y el bombardero detrás de la roca de la zona de las dos y listo. Bueno perfecto ahí tenemos ya pues parte del ataque hecho. Lo siguiente va a ser lanzar ese baby dragon por la zona de las seis para que nos mate esa arquerita y habilidad del rey en este momento, habilidad del bombardero, activamos nuevamente el cañón, cambiamos su forma y tan pronto quede a rango pues lo volvemos a ubicar de manera correcta. Listo, seguimos, seguimos, le damos a la habilidad del rey para que no se nos vaya a morir, habilidades baby dragon para que no nos vaya a morir tampoco y mientras tanto el cañón pues sigue ahí haciendo daño, volvemos a activar la habilidad del bombardero, nos quedan 24 segundos pero en este momento pues ya logramos hacer el primer ataque. Listo, 100% y vamos al siguiente ayuntamiento es el que dice taller de constructor de nivel 6 así que vamos a jugarlo de una. Para este reto tenemos la máquina tenemos dos gigantes, cuatro arqueras, una y dos brujas perdón, dos brujas de esas nocturnas entonces lo que vamos a hacer es lanzar por la zona de arriba de las 12 la máquina bélica y los dos gigantes vamos a ver, mandamos las dos arqueras detrás, esas tropas lo que van a hacer inicialmente es tanquear y van a entrar hacia el centro de la aldea a destruir ese carbonizador que tenemos ahí obviamente pues la idea es que cuando se destruye ese carbonizador activemos la habilidad de las brujitas porque si no ese carbonizador nos va a destruir pues los murcielaguitos que salen ahí, el rey no entró, mal ahí, eso sí estuvo bastante mal tenemos... bueno se está complicando un poquito, sí se nos está complicando un poquito mucho porque el rey no entró, pero bueno no importa, podemos intentar aquí enderezar el ataque aunque lo veo ya complicado, no fue, lo vamos a intentar nuevamente volver a jugar y listo, vamos a tirar, vamos a hacer lo siguiente, vamos a tirar los dos gigantes que nos entran hacia esa zona y vamos a tirar de una vez el rey y esta vez ojalá pues que ese men sí entre hacia el centro porque si no se nos tira el ataque eso, ahora sí entró el rey, ahora sí van a entrar las tropas, ahora sí están tanqueando y van a entrar hacia el carbonizador y ahora puedo mandar por la zona de las tres dos arqueritas que me van a destruir ese tesla y por la zona de las nueve otras dos arqueritas que me van a destruir el otro tesla, cuando ya tengamos... ahí, la habilidad del rey, muy bien yo siento que, bueno, este ataque tiene un poquito más de probabilidades de salir ya las arqueritas le están dando a la defensa aérea de la zona de las nueve y ya pues no queda más sino esperar, utilizar la habilidad del rey, eso, perfecto y ya esperar la limpieza de los murcielaguitos de las brujitas y listo otro 100% y ahora, bueno, las tropas, tenemos el primer segundo ataque entonces vamos por esas tres estrellas, lo que voy a hacer es lo siguiente esa bomba que está allí, detrás del ayuntamiento pues me va a destruir los murcielaguitos entonces lo que voy a hacer es tanquear con el héroe y con el gigante a las arqueritas para permitir que esas bombas puedan trabajar sin problemas ahí están, ya las brujitas lanzaron los esqueleticos vamos a ver cómo sigue, cómo sigue el ataque destruyeron la defensa aérea, perfecto, habilidad del rey y este es un 100% es decir, un 200% porque es el primer ataque con doble con doble aldea listo, tenemos el segundo ataque y listo, tenemos el primer 200% y ahora vamos al taller de constructor de nivel 7 vamos a ver entonces, para este ataque tenemos rey o sea, la máquina, perdón tenemos dos globos de esos globos que lanzan esqueletos y tenemos muchos esbirros ya para esta o sea, para este ataque también tenemos aldea 1 y aldea 2 así que vamos a intentar hacer los dos ataques la idea es por la zona de las E7 botar el rey primera fase del ataque segunda fase del ataque va a ser tirar sobre los machacadores los globos de esqueleto y los esbirros pero cuando el rey con la habilidad o sea, cuando tenga las tres cargas pues vamos a activar la habilidad para que con el rayo que bota con el rayo desencadenado nos destruya el conjunto de de bombas esas aéreas listo, perfecto y ahora tenemos aquí primer machacador y segundo machacador destruidos y ahora simplemente vamos a limpiar tiramos habilidades de los globos y full spam esperar a que ese spam no jane el 100% y listo primer 100% de este ataque y ahora vamos hacia el siguiente a la siguiente aldea listo entonces en esta aldea que tenemos tenemos eh defensas aéreas por las zonas de las nueve y defensas aéreas por la zona de las tres voy a tirar el globo y el héroe más dos esbirritos por la zona de las nueve y los dos globos más el resto de esbirros activamos la habilidad de ese globo y el resto de esbirros por la zona de las tres aprovechando pues que los esqueleticos y que las tropas que van saliendo pues nos van a ayudar a limpiar un poco más fácil esa zona de la aldea me preocupa que se murió muy rápido el rey y quedó el tesla y quedó una defensa aérea en pie bombas también ok bueno si este ataque no sale a la primera ciento setenta y ciento ochenta y un por ciento lo vamos a intentar por una segunda vez ya sabiendo cómo es entonces vamos a tirar nuestro héroe por la zona de las siete exactamente igual que en el ataque anterior perfecto muy bien listo ya el héroe destruyó va a destruir la cuarta estructura empezamos con el ataque de los globos perfecto muy bien y listo tenemos el ataque ya listo prácticamente vamos a soltar esta habilidad con eso pues aseguramos que la limpieza se haga más rápido activamos la habilidad del rey para que se cure y listo creo que este ataque va un poco mejor perfecto primer cien por ciento nos queda la habilidad de un globo y el rey está mucho mejor de salud entonces creo que vamos mejor para el siguiente ataque tiramos el rey tiramos el esbirrito vamos con el globo y tres esbirros más activamos esa habilidad de ese globo y mandamos globo, globo y el resto de esbirros por el otro lado esta vez siento que va un poco mejor el ataque así que vamos a ver todavía tenemos el rey vivo quedó esa defensa aérea pero tenemos un globo tenemos algunos esbirros hay algunas tropas algunos esqueleticos todavía por ahí haciendo daño se murió la defensa aérea por fin y ya simplemente nos queda el cañón no 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 bueno uff el último esbirro el último esbirro o sea muy de mala si nos hubieran matado ahí el último esbirro consigue el 200% entonces pues ahí acabamos de lograr el segundo 200% que para el taller de constructor de nivel 7 muchísimas gracias de verdad por ver el vídeo y pues nos vemos en un próximo vídeo suscríbanse denle un like y chao y 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